Y nos acompaña en Estudios la cantante de jazz cubana, Gema Corredera, que es todo un espectáculo en el mundo de la música. Ya regresamos, estamos en Noti Mujer. En solo instante se celebra un festival de música cubana en Miami con músicos de la isla Europa y Nueva York, entre ellos figura nuestra invitada de hoy, Gema Corredera. Es peligroso el sofá si no hay dinero en casa, ya sabes lo que pasa, se va llenando. El estilo de nuestra próxima invitada tiene influencias de sus raíces cubanas, así como de la canción brasileña, la ópera, el flamenco. Ella incorpora elementos del jazz fusionados con la rumba, la rumba cubana, el son, el bolero, el feeling, creando una soberbia compilación de música cubana contemporánea única en su clase. Con una carrera que se inició a los 7 años de edad, cantando en el teatro Hubert Blanc en La Habana. Comenzó a estudiar guitarra clásica a los 11, su increíble rango vocal y versatilidad de estilo interpretativo es seductor. Y este fin de semana se presenta en nuestra ciudad con un selecto grupo de músicos cubanos de Europa, Nueva York, también de Cuba. Por lo que le damos la bienvenida con gran admiración a quien está ya con nosotros, Gema Corredera. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Con mucho gusto, con mucho gusto. Háblame de lo que va a ser este gran encuentro, este festival de música de cubanos de todas partes. Bueno, estaremos este fin de semana haciendo el concierto de clausura del Global Cube Fest, que es un festival que se hace aquí en Miami, Florida. Todos los años es la sexta edición y reúne músicos cubanos que viven en todas las latitudes, no solo en la isla de Cuba, sino también en Miami, o en España, en Canadá, en Francia, Argentina, en fin. A mí me llama la atención que la música cubana sea tan fuerte, que haya trascendido de tal manera, Gema, como música. ¿Por qué crees que es así? Sí, comenzando con, bueno, con lo que fue el mambo, con Teres Prado, Cachao. ¿Ha trascendido e influido en lo que es el jazz? Sí, bueno, hay músicos cubanos como lo fue Chano Pozo, o como ha sido Bebo Valdés, que han sido Chico Farril, que han sido referentes en el jazz norteamericano, que han influido a grandes músicos del jazz, como Dizzy Gillespie, por ejemplo. Y yo creo que los músicos cubanos, como nos gusta tanto mezclarnos, porque nosotros descendemos de un barco, pues nos encanta también la mezcla con la música norteamericana. El feeling cubano es una muestra de ello, las armonías, las melodías de las composiciones del movimiento feeling, que fue un movimiento de cancionística en Cuba de los años 40. Que se me lo cantaba Elena Burque. Elena Burque, y los autores César Portillo de la Luz, Contigo en la Distancia, José Antonio Méndez con Novia Mía, o Marta Valdés, que por ejemplo es una de las lumbreras de las grandes leyendas del feeling cubano, que quedan vivas. Y la voy a tener como invitada especial al concierto este sábado en el Miami-Dade County Auditorium, aquí en Miami, Florida. Ahora, aquí tengo tu disco, tu último disco, Derramando Luz. Me encanta, me encanta primero el nombre, el título. También sé que colaboraste en este disco con personas de tal altura como Pancho Céspedes. Entonces, cuéntanos el álbum y lo que lleva adentro. Tuve mucha suerte de contar con autores como Pancho Céspedes o como Marta Valdés para este disco. También los muchachos de Habana Abierta, que son gente muy conocida en España y aquí en Miami. Ahí es un disco multigénero de la música cubana, pero mezclado con el jazz y con la tímbrica contemporánea. Y por otro lado, hay un poco de feeling, que es un género, un estilo con el que yo me siento muy identificada. Y propiamente cubana. Sí, y mi invitado especial de este disco es el excelente, súper famoso, importante pianista cubano, Gonzalo Rubalcaba. Fantástico. Yo creo que muchísima gente va a estar participando de este festival. Primera vez que vienes al programa, quisiera que regresaras porque me encanta, me encanta la música cubana. Me devuelve un poquitito de mis raíces. Pues cuando quieras. Encantadísima de tenerte aquí, de conocerte. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. No te me escapes porque queremos que nos ayudes aquí a despedir el programa con estas imágenes. Fíjate que...